Muy buenas noches, público de Canal 6, sean bienvenidos a Mitad y Mitad, Lecciones de Amor, en vivo, vivo. Gracias, diputada, esta noche, señoras y señores, aquí, Poncho de Nigres. Gracias, 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 muy contento de estar aquí, después de dos años. Dos años que no me paraba aquí en Multimedios, muy agradecido con toda la producción, aquí empezamos en este programa con Mi Reality de Amor, hace 12 años. Hace 12 años, eras un chicuelo. Más o menos, tenía 33 años, ahorita tengo 45 años, y ahí estaba también la diputada, Anita, que nos está ahorita adornando con su hermosa voz. Y vamos a dar unos consejos a Adrián Marcelo, y vamos a dar unos consejos también aquí al jurado, vamos a estar cotorreándola con todos, como va a ser, como nos gusta. Como nos gusta, para que tome la mejor decisión. La mejor decisión. Y por esa razón, señoras y señores, el día de hoy, vamos a presentar a los mejores amigos de Adrián Marcelo I. ¡El primero! ¡Adrián Marcelo I! ¡Primero! Adrián Marcelo I, licenciado en psicología, con maestría en administración. ¿Qué te gusta de las mujeres? ¿En qué te fijas de las mujeres? ¡Ah! Pues, la mirada. Formó parte de mitad y mitad Lecciones de Amor. ¡Vamos! ¿Cómo estás? Ven a mí. Actualmente busca el amor, en otro reality, dentro de su programa, Los Miércoles. Y les voy a presentar, como cada miércoles, unas noticias. Adrián Marcelo I. ¡Adrián Marcelo! ¡Amo! ¡Ea, ea, 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 ea! Ven a mí, siéntate, mírame, besonete. ¡Qué gusto tenerlo por acá! ¿Cómo estás, señor? ¿Qué tiempos? ¿Cómo estás, señor? Hace casi ocho años que aquí entré con ustedes por primera vez. Nunca voy a olvidar ese momento. Hace casi ocho años. Hace ocho años. Te digo, yo ya cumplí doce del primer mitad de mitad. Impresionante. Impresionante. La evolución en ocho años. No, gracias. ¿No te ibas a casar ya? No, fíjate que se fue para atrás. Con la ganadora de hace ocho años. Se cayó, se cayó el changarro, se cayó el negocio y hoy estoy ante la oportunidad de pasar el resto de mi vida porque de eso se trata el matrimonio. Qué bueno que lo recuerdas porque en ese momento todavía llega a mi memoria que elegiste a tu pareja por el depósito de su papá. Es correcto. Pero como el negocio cerró, pues ya te diste cuenta que no era lo que esperabas. No, bueno, fuera que cerrara. De hecho, sigue entregando Cheve por la puerta de la derecha. Clandestino. Después de las tres se deja. De la pandemia. Claro, claro, y le aumenta bien poquito el precio, señor Chavano, entonces... 20 pesos. Se vuelve un negociazo. El cigarro suelta y apuesta clandestina también afuerita. Esas maquinitas de apeso también. Se venden ahí de todo, ¿no? Ahí en la protexa. Saludos a mis suegros. ¿No es cierto? Sí, 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 sí. Tus ex. Tus ex. Mis ex suegros. Tus ex. Tus ex suegros. Oye, ¿sabes qué también extraño yo en este momento ahorita que la tabla está...? Sí, sí, sí. ¿Puedes? A mi seguridad, hombre, que en paz descanse. En paz descanse. Le mando un abrazo. Oye, sí, 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 fibras tocaste ahí. Le mando un abrazo. No, es que me acordé ahorita que vi y yo dije, ¿dónde está? Y pues... Te acuerdas, entraba en la cristal. ...y que en paz descanse seguridad. ¿Cómo no, cómo no? ¿Cómo olvidar tu entrada con tu protección, con tu seguridad? Esos lentes característicos. Le mando un abrazo al buen Pepe. Esos lentes característicos del señor Chavana también, cómo olvidarlos. Estamos recordando viejos tiempos. Sí. Esos fueron los primeros en el reality de Poncho de Nigris hace 12 años. Cuando ganó Costanza. O sea, mira, están buenos todavía. Sí, qué tiempo, Poncho. ¿Rombos de amor? Los tenían guardados. Fíjate, no tenemos algún videotape de hace 12 años, pero sí los lentes. Sí. No, 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 no encontraron ya nada. No, apagaron un alógico y todo lo que pasó, pandemia y todo. No, no, no se paró. Pero en fin. Estamos en el receteo del mundo. Estamos evolucionando. Así es, así es, Chavana. Prepárate para lo que sigue. Yo me voy a sentar como tradicionalmente. Por favor, Poncho, presenta a uno de los más grandes amigos de Adrián Marcelo. Bueno, vamos a presentar en este momento a uno de los más grandes amigos de Adrián Marcelo. Un hombre alto, ya es padre de familia, mamadísimo, hermoso. Él se caracteriza por cargar mucho peso cuando va al gimnasio y excelentes comentarios que hace en el programa de revista de Viva la Vi. Con ustedes aquí, el mejor amigo de Adrián Marcelo, el ingeniero, Enrique Quique Mayagoy. Enrique Mayagoytia se gradua como ingeniero mecánico administrador. Formó parte de mitad y mitad Lecciones de Amor. Siempre has sido tú y en el principio has sido tú. Actualmente es un hombre felizmente casado y padre de familia. ¿Quieres casarte conmigo? Conductor y empresario. El ingeniero, Enrique Mayagoytia. ¡Enrique Mayagoytia! ¡Es... es... ¡Ay, ingeniero! ¡Ya sabes, Luzano! ¡Qué chulada! ¡Muy buenas noches, Chavis! ¡Mi querido Poncho! ¿Todo bien? Oigan, aquí recuerdo que me da mucha nostalgia. ¡Qué chulada, qué chulada! Hace casi ocho años que estábamos aquí buscando el amor. Pusieron hasta el video donde me doy besos con la otra y estoy casado. ¡Me le voy a venir el hijo a mi esposa en este momento! Gracias, producción, realmente por ese detallazo. ¡Qué chulada la producción y qué chulada que estés aquí hoy, ingeniero! Mira, ya todos estamos casados, todos tenemos hijos, rápido. La mayoría, la mayoría. ¡Cuántas tú eres! ¡Falta, Adrián! Eres el único que en todos estos años has estado desperdiciando a la pandilla. No sé dónde, Adrián Marcelo. Yo creo que es tiempo de sentar cabeza. Ya, es correcto, soy uno de los que no se ha casado de aquella generación de mitad y mitad. Y es por eso, también por el respeto que les tengo. Y a ti, sobre todo, que estuvimos viajando durante un año y conviviendo muchísimo. Sí, lo podría bañar. Grande, grande. Corríamos, se podría bañar y tomarme el agua sin ningún problema. Quisiera que estuvieras en la silla de jurado, ingeniero. ¡Ah! ¡Para no! ¡Qué momento acabamos de decir! ¡Para no estar aquí, mi querido Adrián Marcelo! ¡Vas a tomar la decisión correcta esta noche para toda la vida! Siempre buenos consejos, siempre buenos consejos. Gracias. Felicidades por tu bebé. Gracias, gracias. Y ahora, señoras y señores. ¡El piloto Escamilla! El piloto Escamilla. Modelo, conductor y deportista. Apasionado del fútbol americano. Protagonista de mitad y mitad. Lecciones de amor. Y esa mujer puede ser tú. Actualmente se desempeña como embajador de importantes marcas nacionales. Carlos, el piloto Escamilla. Muy bien. Te ves al cien, ¿eh? Contaste líquidos, ¿no? Muy bien que estoy aquí con Adrián y es una decisión difícil apoyarlo. Qué chulada que estás aquí. Qué chulada. ¿Y tú cómo te ha ido? ¿Te casaste? ¿Tienes cinco? No, todavía no. ¿Eh? Todavía no. Todavía no. ¿Todavía no? Perdón, perdón. Todavía no estamos casados. ¿Pero cómo no estás casado todavía? Ya trae como tres divorcios. Ya parece que hay divorcios, dice el ingeniero en su haber. Ya trae varias... ¿Hay divorcios? Órdenes de aprehensión. No, no. Órdenes de aprehensión, no. Sí debe de traer, ¿no? Usted nota que... No ha llegado a tanto, no ha llegado a tanto. No, no, no. Todo soltero, este... Dieta, dieta al cien, ¿no? Me imagino. Ya, ya, vegano. ¿Hiciste vegano? Veganismo, veganismo. Más o menos, sí. ¿Vamos? Sí, sí, sí. Pero todo bien. Lo mejor de todo es que ya te cambió la voz. ¿Verdad? Yo creo que cinco años más y la pierde, güey. Sí, no. Qué recuerdos, qué recuerdos, sinceramente. Gracias por venir, mi querido Piloto Escamilla. No, gracias por invitarme y aquí estamos. Con el hashtag mitad y mitad, por favor, Piloto Escamilla. De este lado, mi querido. Acaba de aterrizar en su avión privado para poder estar aquí el día de hoy. Ay, es correcto. Y como jurado, Poncho, el día de hoy, a Iván Femat, la mole. La mole. Nuestra sexóloga, Hilda de Ochoa. Hilda de Ochoa. No sabía que era sexóloga, ¿eh? Qué buena onda. Porque te vamos a invitar ahí al podcast de parejas y disparejas porque no le entendemos mucho a la onda sexual todavía. No, te pone una masterclass. Es lo que quiero. Es lo que quiero. Que me diga dónde está el punto G de los hombres. Dile que se lleve su kit del amor. No, no, no. Un estuche de monerías. Es una cosa increíble. Que me lo encuentre. Ayer llevó un vibrador. ¿En serio? ¿A dónde? Checa la temperatura también en las entradas de los negocios. Ah, sí. Ah, señor Chavanna. Es un vibrador que checa el COVID. Sí, eso sí. Gracias. Sanitiza el área también. También, también. Blanqueamiento también. Blanqueamiento. Gracias por venir. Si se puede. Gracias por venir, sinceramente. ¿Estamos listos? Iván, estoy increíblemente emocionado, señor Chavanna, por lo que venga. Y Loto, te noto preocupado. No, no, no. Está nervioso. Está nervioso volver a estar aquí en este escenario. Ya se le caen los botones. Es que este ya tiene más de 10 años. De hecho, es la última vez que me lo voy a poner este, güey. Para ponernos retro. Pasan los años que aparezco con el mismo, me voy igual, igual, igual. Chavanna, Poncho, si esto es mitad y mitad, el piloto quizá puede encontrar todavía el amor aquí con alguna de las participantes. Puede ser. Ya va a seleccionar una nada más. Puede ser. ¿Por qué no? Hay alguna. Puede ser. Bueno, todavía no voy a decir. ¿Estás dispuesto, piloto? ¿Te acuerdas? Estos tiempos donde se comprometían así. Digo, sería una cita express y conocer a las chicas. Pero la onda es todo. Nos vamos a brincar la cita. Vamos a ir directo a los...